Así es, Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Podemos ver las condiciones lamentables de la vía y es muy, muy transitada. Así que también las autoridades y las administraciones tonales les solicitamos de la manera más comedida también pongan atención a esta zona. Miren, ahí pueden ver cómo nos siguen acostados en parte de los momentos de superficie de esta vía que están en cuenta. Hay condiciones, van a haber accidentes y también mucho malestar para la comunidad que transita por estas veredas. Pero lo que nos atende el día de hoy, sin embargo, es invitarme a la manera a esta caminata que han tenido varios colectivos sociales con el fin de proteger a los desarrolladores, todos invitados con camisetas blancas y verdes a partir de las 7 de la mañana, aquí en los que están de la Nací, salgando desde el parque de la Mujer, hacia el mirador de este cerro. Todos van a ir a la presentación del colectivo para que nos amplíe la información. Todos van a tener una caminata en pro de tres barteras de este cerro. Entonces, ¿qué se lo hace? ¿Por qué el ser tiene un medio de el favor de que esta zona pueda recerque el viento y también no pueda ir a la naturaleza que tiene el sitio? Así es. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad a la comunidad de poderse dirigir para invitar el día de mañana, a las 7 de la mañana, aquí en el parque de la Mujer de la Caminata, por todos somos hílaló. ¿Por qué no somos hílaló? Porque la comunidad se ha visto convocada. Nosotros aquí estamos como coordinadores y acá aquí, por ejemplo, la pista práctica de la Cámara, que ustedes cachaban, la presidenta de la Red Juvenil de los jóvenes de la Gací. También tenemos a la vicepresidenta del proyecto Constitucional de Mujeres Nuevas de Quito. Yo soy la presidenta del camino que vamos a mirar a todas y un sector importante de aquí, de toda la parroquia de la Gací. Y además, junto con la tenencia política, estamos organizando esta caminata. ¿Por qué? Porque queremos que los ciudadanos se unan, sean conscientes de que la naturaleza es lo principal en la vida del ser humano. ¿Y por qué queremos salvar a Mujer Ló? Mujer Ló es el pulmón de la ciudad de Quito, de la ciudad de Quito, de todos los autoridades, para que se creen la ley que proteja el ser humano. Porque el medio ambiente es el lugar propicio para que se los agregue la vida, para que se proteja todo el ser humano que existe en la policía de Mujer Ló. ¿Y también la policía nacional, la policía metropolitana, varias estaciones van a participar en la seguridad y supongo que va a haber un cierre de esta vía? Así es, va a estar toda la vía segura, vamos a salir desde aquí a las 7 de la mañana a la concentración, y aquí nos vamos a ir caminando, vamos a entrar por la calle de Porto, la formocina, hasta el mirador del mirador, vamos a ir caminando, y vamos a que vengan todas las familias, a que vengan con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, todos los que puedan moverse y... Yo voy a ser echado cloro a mi pantalón. Sé que todos queremos y queremos que vengan para participar en esto. Perfecto, sí que ya saben, mi invitación es tan grande y también para toda la gente que está en este... Yo voy a ser echado cloro a este pantalón. ...en día de mañana, a partir de las 7 de la mañana, puesto que aquí pueden reproducirse trampones también, y han dicho que las camisetas también, estas camisetas verdes para quien no quiera participar, pueden venir desde muy temprano, la empresa privada ha donado algunas y les pueden surtir de esta camiseta para que todos caminen hasta este lugar. Para destacar, pues, algunos días, el alcalde de la ciudad ya desvió en emergencia a este cerro, así que hay que estar atentos a todas las autoridades, las propias opciones, o las opciones de ocuparse al respecto de esto, en este momento se encuentran sed en inspecciones de darles autoridades. Eso es lo que ustedes están viendo, ¿cómo podemos proteger el diálogo? ¿Cómo podemos proteger el diálogo? ...o los pacientes... ...de la ciudad de México... ...o los pacientes... ...a los pacientes en los últimos brazos, ya que estás por ahí le haciendo el reportaje de la vida, culminando, dicho, me la veo destrozada. Ya que quiero, ¿no? Abrazo grande, mi querida Sophie. Uno dice, ya que está por ahí, que ustedes den interrido de la... ...de Lila Ló... es conciente a todos, así que por favor, ponatingamos nuestro futuro. Y también el río de la vía, eso ya no es todo el recorrido... No, 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 no. No, 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 no. Entonces, a lo mejor nos preocupa que este sector es un relleno, y a algún lado puede haber el turismo sorprendido. Yo lo digo porque vivo más de 50 años en este sector. Es sumamente peligroso porque se destruye el carro y puede haber un accidente porque se abre y un vehículo sube. Al ser una calle de dos sentidos, el riesgo de accidentes de tránsito es alto, pues muchos intentan esquivar el daño, invadiendo el camino contrario. Al dar la vuelta, no, es como, está solo tierra y no se ve nada. Pero esta ruta es bastante transitada y complica, pues, en la media calle. A este problema, se suma el tiempo que permanece la luz desde el semáforo, ha gritarme el cruz. Si alguno quiere pasar de lado orientado a residencial, tenemos solo tres llanes, y esta es una. Y se ha vuelto, 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 y se ha vuelto. Y se ha vuelto, y se ha vuelto. Se ha vuelto. Se ha vuelto. Se ha vuelto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver!